primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy voy a intentar la apertura de este cilindro marca ABUS, modelo EXTRA CLASE es un cilindro de seis pernos, multipunto como veis está muy muy usado tiene las guardas muy desgastadas la circulación de los pernos es difícil yo creo que también por el uso, a pesar de haberlo lubricado, no se mueven con facilidad rozan y van a tirones y yo creo que ha sido eso lo que lo que ha provocado que me haya costado bastante abrirlo además esta guarda de aquí impide el giro de las ganzúas con la pala más larga pegan y no puedo colocar los pernos suficientemente profundos varios pernos son muy cortos y para colocarlos tengo que utilizar un hook es la única manera que he encontrado para abrir el cilindro es muy poco estético, pero funciona los contrapernos que tiene son muy bonitos vamos a intentar abrirlo lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro no tengo la llave tiene cuatro pernos pasivos superiores que dificultan un poco la circulación de la ganzúa, pero que no hay que ganzuarlos utilizaré este tensor comercial de Madbob y esta ganzúa casera vamos allá está cerrado perdón a ver si enfoca ahí, ahí está tensión media tensión media de adelante hacia atrás primero nada segundo pide hace un clic tercero un clic cuarto pide hace un clic quinto segundo nada tercero nada cuarto nada cuarto nada quinto pide hace un clic sexto pide hace un clic un clic volvemos al primero primero un clic y un leve giro en el rotor segundo nada tercero nada cuarto nada quinto 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 creo que esta ganzúa ya ha llegado al límite sexto nada sexto nada nada vuelvo al primero vuelvo al primero primero un clic segundo nada tercero pide tercero pide primero parece colocado segundo tercero colocado cuarto un clic quinto un clic quinto un clic quinto un clic sexto parece colocado vuelvo al primero primero nada segundo tercero cuarto nada quinto quinto un ligero clic creo que he pasado algo primero un clic segundo y tercero colocados cuarto colocado quinto sexto voy a distensionar ahí está creo que está creo que lo he perdido todo primero pide hace un clic y un giro segundo y tercero están cuarto parece que está quinto sexto vuelvo al hook primero un clic primero un clic segundo colocado tercero colocado cuarto colocado quinto un clic y un leve giro sexto colocado primero un clic primero un clic segundo un ligero clic tercero un clic cuarto colocado quinto colocado sexto primero un clic y al tocar el tercero abriría como veis es una apertura muy muy desordenada no es una apertura limpia pero es la única manera que he encontrado de hacerlo no suele tardar tanto eso es la verdad he pasado un perno y al distensionar he perdido gran parte de la apertura pero es lo que hay vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro vamos allá y 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 os acerco para que los veáis con más detalle como veis todos los pernos serían normales y los contrapernos primero tercero y cuarto serían spool muy bonitos con los extremos rebajados y los pernos segundo y quinto serían pernos normales con los extremos rebajados el sexto es un perno completamente estándar los muelles serían todos iguales el rotor tiene cuatro pernos pasivos que se ubican aquí en la parte superior y los seis pernos activos bien voy a meter pernos y contrapernos en el rotor para que podáis ver por qué los spool no actuaban a la hora de ganzuar y no se conseguía un falso colocado con giro en contra bueno, vamos a hacerlo y lo vemos vamos a hacerlo y lo vemos con el rotor y como podéis ver tanto el spool número 3 como el 4 quedarían prácticamente fuera y no actuarían como tales sólo el perno el perdón el spool en la primera posición actuaría un poco pero pero no no tiene incidencia en la apertura el resto actúan como pernos normales o con la reducción de diámetro al final bueno pues ésta habría sido la apertura espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo